Sin vayna Vamos a sacar esta Vamos a ponerla en Esta es el matrote Dominión Es el primer 150 de cintas Si esa parte yo nunca le he entendido Seguro a luchar ¿Qué es ese caco azul ahora? Objetivo bravo Estamos tomando carnet Estamos tomando carnet Bravo asegurado Ya que es miro Estamos tomando carnet Estamos tomando carnet Tomando carnet Tengo 20 años Para cambiar Que un cagador, ¿no? Hay unos un rondañe después No lo siguen de acuerdo dale que llego Rambo quítate, quítate, quítate dale que llego Rambo quítate, quítate quítate, quítate quítate, quítate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!